Estos son nuestros pequeñitos, nuestros pequeños héroes. Estos seres tan pequeñitos, estos seres tan responsables, crecen en un mundo bonito, que ya no es tan habitable. Esos seres que van saltando, esos seres que viven jugando, muy pendientes de sus cuitas, que sonríen y lloran en casita, ellos van a salir una hora, podrán jugar con balones, pasearse en bicicletas, les da permiso el coletas. Estos seres que nos abrazan, que aprenden de nuestros hechos, no dejan de ser traviesos, mientras que los años pasan. Se entretienen a su manera, recordando sus escuelas, añorando a sus maestros, deseando que pase esta larga espera. Ellos van a salir una hora, podrán jugar con balones, pasearse en bicicletas, les da permiso el coletas. ¡Ellos van a salir una hora! ¡Sí señor! le da permiso el Coletas.